¿Qué pasa gente? Bienvenidas, bienvenidos a los Juegos del Tito Morioso y Mori. Estamos aquí con Final Fantasy VII Remake. En el episodio anterior matamos al Bejimo Zero, que fue un combata chulísimo. Nos costó, pero bueno, lo hicimos bastante bien, he de reconocerlo. Y en este vamos a acabar estas misiones. Vamos a mirar lo de los Mowry, que nos vamos a comprar los manuales para que tengan más puntos de arma. Y luego vamos a entregarle los gestos al doctor. Bazar Muguri. Poro pom, poro pom, poro pom, poro pom, poro pom, poro pom, provoca el estado rana en combate. ¿Para qué quieres convertirte en rana? Pregunto yo, eh. No sé, a lo mejor ser rana es... Este es el que se... Con la barra de BTC parcialmente Cargata, insignia salvavidas, ¿no se veis? El pedido de los vídeos con teculativos recibidos cuando se cuenta con menos de 25% a la vez. Vale, vamos a comprar estas dos. A lo mejor dicho, estas... Estas tres, donde cuidaremos... ¿Cuántas medallas Mowry tenemos? 38. 10 PA. Bueno, te dan 10 PA, que tampoco es que sea la caña de España, pero bueno. Algo es algo. Vámonos. Cuando Barret... Cuando Barret se ponga el segundo arma, ¿no? El que tiene ahora que hay que probarlo y hay que hacer que se aprenda su habilidad. Luego nos ponemos el segundo que tiene más daño todavía. Es la bala cañón esa, o no sé cómo se llama. Y ahí, seguramente, vamos a hacer un repasito a las tres armas de los tres protas. Que seguramente haya puntos para gastar. De hecho, podemos mirar en un momento. No te dice así a simple vista... No te dice así a simple vista... Si tienes puntos para gastar. Nivel del arma... A ver, vamos a mirarlo, solo por mirarlo. Tenemos para gastar... ¿Cuánto? Mira, bueno, se nos ha abierto un nuevo núcleo. Uy, 47. 47. Vamos a mirar un segundo a la de Tifa. Los guantes de piel. No, los guantes de metrilo, que es lo que lleva. Por cierto, ¿por qué llevas estos? Si estos eran solo para prenderte en la bala de chi. Si tú lo que tienes que hacer es estos, los guantes plumados. 50 y 33. Ah no, estas, nudieras metálicas. 94 y 12. Estas tiene que ponerse. ¿Cuántos puntos tienes para los guantes de las metálicas? Vamos a ver, has abierto un nuevo núcleo. 54, ves, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y con Barret ya lo miraremos luego. Porque ahora no... Equipamiento. Tifa se va a poner... En vez de algar de metrilo, ya hice ello que no pegaba tanto como antes. No se ha jodeo. Estas. Vale, pues nada. Ya sabéis lo que os digo. Si os está gustando, podéis tomar un instante para dejarme los comentarios, suscribiros, darle a la campanita, compartir el vídeo y todas esas cosas. ¿Dónde estaba el médico? Estaba por aquí, ¿no? Eh, para atrás. Oh, ¿crees que conseguiste conseguir todo lo que necesitaba? Gracias. Esto debería ser más de lo suficiente. Puedo ver por qué Aerith metió su confianza en ti. No te preocupes. Lo voy a tomar de aquí. Has hecho más de tu gran parte. Aquí, toma esto. Yo creo que se va a tener en cuenta. Hemos obtenido el alma del planeta para Aerith. ¿Eso qué es? ¿Un manual de combate? Ah, sí. El alma del planeta. Arte de la espada, mano del tiro, arte de funderías. Superación, catastrofe. Bueno, vale, pues nada. Pues nos ha dado más puntos para el arma de Aerith. Así que vamos a irnos ya, sí o sí. Puesto que ya no queda nada por aquí por hacer, ¿no? Pum, puro, 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 puro. ¿Un segundo? Dejadme que mire una cosa. Este, hay uno que es hacer dos veces el límite clarividencia, pero no lo hago nunca, macho. No sé por qué. O sea, hay que meterse en la materia, pero... Ya, pero me gustaría ver. A ver, no habrá ningún sitio en el que puedas ver todos los encargos que has hecho y cuántos encargos de mercenario. Ya. Es que era por ver si había un contador que te dijera los que habías hecho, los que podías hacer y tal, etc. Pero bueno, vamos a ver al Chocobo y nos miramos a la misión principal que está en... Que está en... En el... En el Mercado Muro. ¿Estamos yendo bien? No. Quita la gran tullón. Venga, dame servicio. Entrada al mercado muro, pues aquí es, creo De hecho creo que es la zona en construcción del mercado muro Lo que nos va a pillar más cerca Venga, vámonos, nos vemos ahí ahora No, 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 no Bueno, pues ya estamos aquí, vamos para allá A subir con las pistolas gancho que nos dio Leslie Avalanche Bueno, es igual, sí, calamos el muro ya No nos queda nada por hacer, ¿no? Ninguna visión pendiente, hemos cogido todos manuales Llevamos todas las armas por ahora disponibles, habidas y por haber Pero qué encargos disponibles, ya no queda ninguno Que no queda ninguno ya, loco, de la colina Lo siento, Barrett Mucho alto Excitivio? Oh, sí Feliz que hay alguien Arith está ahí, esperando por nosotros. Ahora lo mejor vamos a hacer un movimiento, ¿no? ¿Estás listo? Capítulo 15, el ocaso en Midgar. Capítulo 15, el ocaso en Midgar. Capítulo 15, el ocaso en Midgar. Pero vamos, a lo largo de todo el juego el camino ha sido bastante lineal y no va a ser ahora, a estas alturas no te lo van a poner. Si a los que hay que ayudar es a estos, no a los de la barriada de cinco, si esos están perfectamente. Seguro que estos tienen más encargos, si fuera en la vida real. Hey, ustedes podrían volver. Un amigo de nuestros necesita ayuda. Es demasiado peligroso. Para ti, quizás. Haz lo que hay que hacer. No se vamos a detener porque no nos lo digas tú. Ya, sí, no. Ahí tenemos una ballena y entiendo que un banco, ¿no? Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Aquí no hay nada más, ¿no? A ver, a ver, puede comprar aquí, objetos, estamos viendo otras pociones ahora, y de colar de ferias y todo eso, billeter, 13, scale, 500 más, a ver, armas y protección, nada, pulsera de mago, accesorios, igual a lo de siempre, bueno, y materias primas, nada, esta sería buena subirla también, pero claro, es que todas no las podemos subir, macho, es que nada para tanto el juego. Deberíamos ponernos electro, porque es muy probable que empiecen a aparecer máquinas de un momento a otro, puesto que estamos en Sinra, o vamos a enfrentarnos a Sinra. Pero bueno, mientras sí y mientras no, pues... ¡Joder, qué susto! ¡Aquí vamos! ¡Qué tuto! Espera, espera, que estas creo que no las tengo analizadas. Tentaguardas flotantes. Son débiles contra el hielo y contra el héroe. ¡Eso es lo que yo llamo trabajo en equipo! ¡Eso es lo que yo llamo trabajo en equipo! Vale, habrá que salir por aquí, supongo Habrá una escalera o algo Aquí no me puedo tirar, ya os lo digo yo O sea, en la Final Fantasy no te puedes tirar nunca por los sitios Me da mucha rabia porque yo soy muy de saltar y suicidarme Pero en la Final Fantasy no se puede Que lo sepáis Aquí tenemos otra escalera Raya de Mowgli Si quieres platanear Y aquí me juego mi espada No, pues no es fácil Míralo, hay un bajosito, hay un bajosito ahí, esperándonos Viene cierto que también hay bichos Hechizos, cura, cura plus, cloud Una Omnipoción Va y bene Va bene, va bene, va bene Va bene, va bene Es largo el juego, es largo el juego Tiene saturación como Vamos, es decir, que llevo Por este no soy más 50 o 60 Y tiene que Y tiene además muchas cosas Tiene muchos Tiene muchos Tendría que poner aero Si va a ser todo así De pájaros, me voy a poner aero, creo De hecho, que no me voy a poner ahora Ay, joder Si dijimos que íbamos a meter a Aquí a Barret para que hiciera esto Tío, se me había olvidado, macho No me avisáis y claro No me voy a poner a hacer el Y La estrella de enfocada Pues a este No me voy a poner a la 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 Vamos a cambiar un segundo de Cloud, vamos a meter una cura, a ver si no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya está terminado. Es un fin. Me cuento si esta ropa se pertenece a buscar y rescatar. Creo que podríamos subir aquí. Es hora de agarrar las armas. Es hora de agarrar esa parte de la ropa que está ahí. ¡Shh! No te pierdas ni fallas. Por cierto, ¿cuánto bien haces con esta ropa? Nos dirá mucho acerca de ti. Recuerda que no podemos volver. ¿Estás listo? Creo que veo una ropa en la parte superior. ¡Pum, pum, pum! Vaya, hombre, tenías que decir las palabras mágicas. Vaya... ¡Qué tal! ¡Suscríbete al canal! Es que es verdad, es que hay mucha peña allí, tío. Y ese bicharraco, no sé si se le podrá matar con aero o con electro, pero... Ya no se puede bajar, has dicho. Que una vez que hemos saltado con la pistola de agacho ya nos quedaba ahí, ¿no? Otra poción. Vierta a la lecón. Otra poción. Fiu, fiu. Lava de tercera clase. Tercera clase A. Lava de tercera clase. Es que no estamos ya para probar aquí las armitas. No estamos para probar aquí las armas. Vamos a analizarlos. Estos idiotas. Son débiles contra el fuego. Vaya hombre, ahora me he puesto a aero. Son débiles contra el fuego. Deja con eso. Yo tengo esto. Mind overmatch. Vamos. Aero. No estaba. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No. No voy a la vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien nos hemos quedado, eh! ¡De vida! A ver, Barret, macho, a ver si te aprendes ya eso, tío. ¡Qué rollo! ¡El cañón August este! ¡70%, joves! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, what's your status? ¡Respond! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es tu estatus? ¡No a este hombre aquí! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que entrar! Verás tú que al final nos va a tocar enfrentarnos a la máquina esa. Pues ahí sí que no vamos a hacer pruebas. Ahí te pongo el cañón... Bueno, este es más... Es más fuerte, o sea que... Pero vámonos, quiero decir que ahí me pongo a... A Cloud... Y me le voy a dar espadazos. ¡No me lo voy a dar! ¡No me lo voy a dar! ¿Por qué no usamos las armas de la cañón para llegar allá? ¡Para sobre todo esto! No hay mucha opción. ¡Yo tengo más agotación, Dios mío! ¡Tú, estás ahí! ¡No que es alguien! ¡Avalanche! ¡ Ź, dos, tres! ¡E ACTIVITIA! Estamos en cuanto a contacto! Typey, todos moriránlos para esto! Ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que esto es una de esas de cañón Buah, entonces no me mola Yo quiero abarre con su tiro Y haga distancia Que todo lo tienes Oh, tú tienes que hacerlo You have to afford to be recluso It's on you Get ready ¡Suscríbete! ¡No se le puso la taza! ¡Aquí está! ¡No me lo pongo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que más daño físico hace, una vez que se aprenda esa, en fin gente, lo vemos en el siguiente, sed buenas, sed buenos, sed felices, un saludín de vuestro tito amor, chao, chao. Gracias por ver el video.